Música Semana de grandes acontecimientos para nuestro municipio Se marcó un hito en nuestra historia Santander de Quilichao fue declarada la primera ciudad de las aves de América del Sur 2023 marca el inicio de Santander de Quilichao la primera ciudad de las aves de Colombia Además, somos la primera ciudad libre de sospecha de minas antipersonas del Cauca Felicito a Santander de Quilichao, a los quilichagüeños y quilichagüeñas por este esfuerzo enorme que han hecho Hoy se convierte en un elemento de paz para Colombia y un elemento de paz para el mundo La Tierra del Oro fue el epicentro de lanzamiento del Plan Estratégico de Turismo para el Norte del Cauca El cual reúne a los 13 municipios del Norte en un solo latir Por eso esta Semana Santa en Santander de Quilichao es un hito y hará historia en la vida Y en el desarrollo social, económico, cultural y productivo del Norte del Cauca Primera feria de sabores, sonidos y saberes Generando oportunidades para nuestra cocina tradicional, cafeteros, cacauteros, artesanos y músicos Nuestro Festival Internacional de Música Clásica en la versión 33 Contó con grandes exponentes locales, nacionales e internacionales logrando lleno total en cada uno de sus eventos Nuestras calles se llenaron de propios y visitantes viviendo lo hermoso de nuestras procesiones alrededor de la fe y la oración Quilichao es destino de paz Música Música Música